El IES Castelar está realizando un proyecto Erasmus, cuyo objetivo principal es el estudio del patrimonio cultural de los países participantes. Para esta actividad contamos con la colaboración de don Francisco Pérez Urban, director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, a quien la alumna Alba Píriz y el alumno Luis Ramón Cabezas, estudiantes de cuarto de la ESO y participantes en el proyecto, realizarán una entrevista sobre la conservación del patrimonio cultural de Extremadura. Yo soy Luis, tengo 15 años para 16 y buenos días. Yo soy Alba y tengo la misma edad que Luis. Nosotros, como a otros compañeros, nos vienen gente de otros países, que en mi caso es de Serbia y el tuyo, Alba, italiana. Y pues esperemos que este proyecto salga perfectamente y sea divertido. Y podemos arrancar. ¿Qué grado de riqueza tiene el patrimonio cultural de Extremadura? Todo el patrimonio cultural tiene en sí mismo un alto valor. La riqueza patrimonial de Extremadura la compone un conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de distintos tipos. Los hay artísticos, arqueológicos, paleontológicos, bibliográficos o documentales. Sin embargo, algunos de los factores que caracterizan el patrimonio cultural de Extremadura están relacionados con las culturas que se asentaron en nuestro territorio y con la situación geográfica de nuestra región. Podemos citar el legado romano o la ocupación árabe y señalar nuestra proximidad con el continente africano, nuestro carácter transfronterizo con Portugal o la vinculación que tiene Extremadura con el descubrimiento de América como elementos importantes de la identidad. ¿Podría destacar algunos ejemplos? Como podéis imaginar, podría dar multitud de ejemplos. Desde una catedral a un castillo, un retablo o un cuadro que cuelga de cualquiera de nuestros museos o la fiesta significativa de algunos de nuestros municipios que sin duda conoceréis. Pero os daré tres, quizás cuatro. El Teatro Romano de Mérida, el Monasterio de Santa María la Real en Guadalupe y el Casco Histórico de Cáceres. Estos tres los cito porque son declarados por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, que como sabéis es el máximo reconocimiento de los valores patrimoniales de un bien histórico. Y os decía un cuarto, porque os acerquéis esta tarde a dar un paseo y podáis enseñar a vuestros compañeros que os visitan la Alcazaba de la ciudad de Badajoz, que es un claro exponente de lo que antes citaba de ocupación árabe en Extremadura. ¿Por qué eso concretamente? Acabo de explicarlo. Yo creo que la singularidad de estos tres ejemplos es que tienen un reconocimiento que los hacen estar incorporados a una lista muy selecta de bienes del patrimonio mundial que compartimos con el resto de los países de Europa y del resto del mundo. Esa es su importancia, estar en esa lista internacional. ¿Cuál es el estado general de conservación del patrimonio extremeño actual? Pues yo diría que el estado de conservación es aceptable por varios motivos. En primer lugar, porque como sabéis Extremadura no ha tenido un desarrollo industrial muy importante que haya supuesto un impacto sobre el medio o sobre el territorio. En segundo lugar, porque tampoco en Extremadura ha habido grandes conflictos bélicos que tienen una alta capacidad de destrucción del patrimonio y que suelen terminar con el exponio de los bienes culturales. Y en tercer lugar, por una constante tarea de inversión en la conservación de nuestro patrimonio a lo largo del tiempo, que se ha visto especialmente beneficiada de las políticas de la Unión Europea. Así pues, Europa es una buena idea también para el patrimonio. ¿Cree que es suficientemente conocido y valorado este patrimonio entre los extremeños? Bien, yo puedo constatar por mi experiencia profesional y por mi edad, quizás más bien por mi edad, que el conocimiento y la valoración del patrimonio por parte de los extremeños ha mejorado notablemente en los últimos años. Habría varias causas que pueden justificar este hecho. En primer lugar, creo que el incremento del nivel educativo medio de la población favorece el interés por la historia y por la cultura en general. En segundo lugar, una mayor difusión debido a las facilidades que ofrecen las nuevas formas de comunicación. Y en tercer lugar, por el turismo cultural, que ha puesto en valor no solo la importancia del patrimonio histórico y cultural, sino también su contribución al desarrollo económico de la región. ¿Cómo se podría mejorar esa valoración entre los habitantes de la comunidad? Bueno, obviamente potenciando estos tres factores que he citado anteriormente, porque son factores muy positivos, pero además con la mayor implicación de las generaciones más jóvenes, fundamentalmente a través de plataformas de defensa del patrimonio que juegan un importante papel en la tarea de difusión y de conservación y que además favorecen algo fundamental, en mi opinión, que es la participación ciudadana. Creo que en la participación ciudadana está una de las claves del éxito de este tipo de iniciativas. ¿Piensa que debería profundizarse en el conocimiento artístico y cultural del patrimonio extremeño en las aulas? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que sí? Bueno, lo trabajáis y me ponéis un correo y lo compartimos. Creo que el conocimiento y el respeto a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones debe ser un valor fundamental en una sociedad sana y los valores se adquieren en el aula. Formáis las generaciones que deberán garantizar que este rico patrimonio del que estamos hablando perviva y llegue a futuras generaciones. Así que, por supuesto, es necesario hacerlo y tenemos todos, vosotros y nosotros, un gran reto por delante. ¿Opina que debería implicarse más la Junta de Extremadura en la difusión y valoración de nuestro patrimonio entre los jóvenes? Estoy convencido de ello. Siempre será poco lo que la Junta de Extremadura haga por el patrimonio, porque el patrimonio está vivo y en constante evolución. Pero si antes apelaba a la responsabilidad del aula, de los docentes y de vosotros mismos, no voy a eludir yo la responsabilidad del Gobierno regional. Y aunque ciertamente apoyamos iniciativas que favorecen el acercamiento a los jóvenes del patrimonio cultural a través de programas del Instituto de la Juventud, entre otros, debemos seguir buscando fórmulas de colaboración para que el patrimonio cultural extremeño sea una sella de identidad para vosotros los jóvenes, para que pueda incluso convertirse en una salida profesional para los jóvenes extremeños y, por qué no, igual para algunos de vosotros dos que hoy habéis debutado en la defensa y en la remolarización de nuestro patrimonio. Estamos muy agradecidos por su aportación en nuestro proyecto, cuyo objetivo principal es la difusión de nuestro patrimonio cultural. Y yo os agradezco ese apoyo a la difusión del patrimonio, que es patrimonio de todos, los extremeños, los españoles y todos los compañeros que han venido de Italia, de Grecia, de Polonia, de Serbia y de Portugal. Que compartáis unas jornadas interesantes donde el patrimonio os sirva de punto de encuentro. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.